Contéxtame, si puedes, en uno de los pisos franco de las compañeras de la huelga del 8 de marzo. Vamos a tocar el timbre. Las puertas del feminismo siempre están abiertas, me dicen, vamos a entrar. Aquí, primer plano. ¡Atención! ¡Oh, qué maravilla de pancarta! La desorganización y feminismo. Y tenemos aquí a las compañeras Isabel y Patricia, que las he interrumpido. Hola, compañeras, ¿qué tal? Hola, compañero. ¿Os podéis acercar? Es que no me da el brazo. Mira, una huelga feminista, nosotros decimos que es una huelga que desborda el concepto tradicional de huelga. Normalmente pensamos en una huelga laboral, una huelga a la que estamos acostumbradas. Y la verdad es que cuando hablábamos de cómo explicar esto, a veces pensamos en las huelgas generales. Y la verdad es que nos parece que ninguna huelga general hasta ahora ha sido realmente una huelga general. Porque mientras los trabajadores, principalmente hombres, iban a la calle, muchas mujeres tenían que quedarse en casa haciendo las tareas que históricamente recaen sobre nosotras, que es hacer la comida, cuidar. Entonces nos planteamos cómo sería una huelga en la que realmente todas las mujeres paráramos un día. Y paráramos no solamente en el ámbito laboral reglado, sino también en otros ámbitos como... Eso es, la huelga de cuidados y la huelga de consumo, que son las únicas que realmente nos atraviesan a todas las mujeres y que podemos hacerlas este 8 de marzo. ¿Cómo va a ser esa huelga de cuidados, Patricia? ¿Cómo va a ser esa huelga de cuidados? Pues lo que queremos hacer es a partir de dejar de cuidar durante ese día, visibilizar todas las cargas de trabajo de cuidados que asumimos las mujeres y que no se reconocen y que, bueno, sí que exigimos y que pedimos que se reparta en ese trabajo. ¿Habéis hablado con vuestras abuelas, vuestras madres? ¿Qué os dicen? Bueno, una huelga feminista también es una huelga que hacemos a la sociedad que nos rodea. La huelga feminista se la hacemos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, la hacemos a toda la sociedad y la hacemos para que las mujeres veamos la fuerza que tenemos en la sociedad. Entonces, por supuesto, esta huelga es una huelga que lo primero que hacemos es hablar con nuestras compañeras. Salimos a los mercados, salimos a las calles y estamos todo el día hablando de la huelga. Hacemos un poco pesadas, pero es que, ¿sabéis qué? Estamos hartas de ser pesadas. Nos encontramos con la vecina del ascensor, hablamos de la huelga a la vecina del ascensor, también, también. Llevamos los bolsos para que nos pregunten. Llevamos los bolsos a clase, ponemos los bolsos en Instagram y nos escriben las compañeras de clase para ver si les podemos llevar uno a clase. ¿Quiénes son las patronas de esta huelga? Pues yo creo que las patronas de esta huelga son... Es la genealogía que llevamos detrás, para mí, son las mujeres islandesas que en el año 75 pararon y salieron a la calle, salió a la calle el 90% de la población femenina y consiguió un montón de mejoras, entre ellas que la igualdad no fuera una cosa teórica, sino que fuera algo real, y cuatro años después de salir a la calle consiguieron que Islandia tuviera la primera mujer presidenta elegida democráticamente en el mundo. No está mal, ¿no? El hecho de que hayamos podido poner el debate sobre la invisibilización de las mujeres en el centro del debate social es un éxito. Que estemos aquí, que haya miles de pisos como este, en Madrid, donde compañeras feministas están organizando la huelga en este momento, es un éxito. Y los hay, compañeras. Hay miles de pisos así en todo Madrid. Patricia, cuéntame, ¿qué es lo más entrañable que has escuchado en estos días, de gente incluso mayor? Lo más entrañable, bueno, pues a una vecina sí que la he escuchado a una vecina mayor de la asociación de este barrio, que no puedo decir qué barrio es, así que nos preguntaba a ver cómo podía hacer para llevar el tema de la huelga a su asociación de vecinos en la que son mayoría hombres y que son mayoría señores mayores y que no entendían bien por qué los hombres no podían hacer huelga y las mujeres sí. Me pedía ayuda como para que fuera a explicarlo, y eso me pareció bastante entrañable. Argumentario 8 de marzo, entonces tenemos miles de razones, pero sin duda la violencia machista es una de ellas. Y sí, decir algo tan fácil como que estamos hartas de violencia machista, pues para algunas personas es algo ideológico y para nosotras es algo de una importancia vital, es de vida o muerte. Y que estamos hartas de toda la cultura que está permitiendo que haya esta violencia machista, que estamos hartas de medios de comunicación que están cuestionando a las víctimas, que estamos hartas de un sistema judicial que no las protege. Realmente va más allá del simple hecho de los asesinatos. Willy, ¿te puedo hacer una pregunta sobre los 8? Sí, estoy sudando. Te puedo hacer una pregunta sobre los 8 de marzo y te doy la vuelta. Sí, vamos a dar la vuelta. Porque la manifestación es a la tarde, pero a la mañana y durante todo el día vamos a hacer una huelga. Sí. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a dar de comer, voy a traer una paella gigante que voy a hacer para ustedes, para vosotras. Esto queda grabado. Willy, se van a cargar de los cuidados durante el día y va a hacer una paella gigante. ¿Dónde la vas a hacer? La voy a hacer en Neptuno. En Neptuno. Yo soy del Atleti. Perfecto, nos viene genial. Que nos preguntan muchas veces por qué los hombres no pueden hacer huelga, ¿no? Y parece que estamos aquí nosotras prohibiendo que los hombres hagan huelga. Nosotras no prohibimos nada a nadie. Vamos, aunque quisiéramos no podríamos, no tenemos esa capacidad. Pero lo interesante de una huelga feminista, precisamente, es que ese papel nuestro que nos parece fundamental para el desarrollo de la vida y que cada vez supere más recortes, como la educación, la sanidad y la dependencia, los cuidados, y que cada vez recae más sobre nosotras, es el trabajo más invisibilizado. Entonces, lo que queremos dejar claro en esa huelga y que se vea es que sin nosotras esos trabajos no se hacen y que sin nosotras se para el mundo. Para eso es importante que los compañeros que quieran apoyar la huelga la apoyen de otras maneras. Por ejemplo, ese día haciendo labores de cuidados o ese día encargándose de cumplir los servicios mínimos en las empresas. Hay incluso compañeros... Lo tuyo es súper interesante lo que tú dijiste tú. Un amigo que me decía que lo que había propuesto en su empresa era que ninguno de los compañeros hicieran huelga, que animasen a las mujeres de su empresa que hicieran huelga y que el salario de esa jornada lo repartieran con las compañeras que hubiesen hecho huelga. ¿Deseos para 2018? Pues queremos el fin de la violencia contra las mujeres, el fin de la desigualdad y la discriminación de cualquier mujer por motivo de raza, por motivo de orientación sexual, por motivo de clase, por motivo de identidad y género, diversidad funcional... Queremos, o sea, básicamente queremos que se acaben los motivos por los que estamos luchando y que el feminismo deje de ser necesario y que nos podamos ir a la playa a poner morenas y a tomarnos laiquiris. Nos encantaría, la verdad. ¿Y esa música qué es? A la huelga, compañeras. Es la tía Carmen. A la huelga, compañeras. Bueno, compañeras, ¿entonces es una huelga laboral o cómo? Ay, Willy y Gary, no te has enterado de nada. A ver, la huelga feminista es una huelga que tiene cuatro tipos de huelgas diferentes, que los incluye todos, que son la huelga estudiantil, la huelga de cuidados, la huelga de consumo y la huelga laboral. La laboral también, ¿no? La laboral, bueno, me voy. La huelga laboral, ¿qué querés volver al concepto de huelga laboral? Muchas gracias, compañeras, me voy, me voy. ¿Te aburrimos? No, me encanta. Pero es que no habéis estado ni un café, joder. ¿Cómo sois? Me organizo, ya, eh. Me organizo, adiós. A la huelga, compañeras. Manolo, hazte la cena tú solo.